Los estudios iniciaron desde el año 2013 y se ha postergado debido a la falta de pagos oportunos, quedándose estancada hasta este año que se retomó el avance de la misma. Este es un estudio que ha venido ejecutando el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ha tenido algunos problemas de orden financiero, de orden legal, hemos logrado destrabar todos estos inconvenientes que se habían venido o que se habían heredado históricamente, hoy por hoy la contratista se encuentra al día en el tema pagos. Este estudio permitiría determinar los montos que se invertirán en la construcción de este importante proyecto. El estudio nos va a arrojar exactamente el valor de cuánto va a costar la obra civil como tal, en eso no quisiera todavía manifestar un valor porque sería irresponsable de mi parte, me gustaría esperar justamente ya los resultados de la consultoría. La obra consta de una vía con un trayecto de 35 kilómetros, un túnel, varios puentes y obras adherentes al tramo de recorrido. Van a existir algunos túneles, van a existir el trazado en sí, yo soy muy respetuoso, trato de incluso yo como subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas no estudiarlo a fondo porque siempre es un tema delicado los nuevos trazados, pero sí existen estructuras de túneles, existe una nueva vía de excelentes características, cuatro carriles, dos de ida y dos de regreso, que conectará la ciudad de Gualacena. A finales de este año concluirán los estudios para determinar el trayecto exacto por donde atravesaría esta obra. El gobierno nacional tiene interés de construir no solo esta obra, de construir el nuevo acceso sur a la ciudad de Cuenca, los siete intercambiadores que conectan la vía rápida Cuenca-Sogues, estamos justamente buscando las fuentes de financiamiento. Informo para Telecuenca, el canal de la ciudad, Natalia Arteaga.